Nos encontramos en la Dirección Provincial de La Romana, nos encontramos con la licenciada Mónica Lorenzo, que es la directora de esta Provincial de Medio Ambiente, y ella nos va a mostrar un programa que está sumamente interesante para la comunidad. Vamos a ver de qué se trata. Sí, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Nosotros nos encontramos junto de un equipo de mujeres que a partir de este momento estará trabajando con un interesante programa, toda vez que es un compromiso tanto del señor Ministro de Medio Ambiente, el doctor Bauta Roja, como de nosotros en la Dirección Provincial, garantizar lo que es y motivar la educación, que nosotros todos, tanto la población como el Ministerio, podamos aprender y podamos además colaborar en lo que es la preservación del medio ambiente. Por eso este programa, que es un programa de reciclaje, que a partir de ahora estará en las calles de nuestros distintos sectores de la provincia, es el programa de reciclando con Medio Ambiente, reciclando con la comunidad, donde le vamos a enseñar a las mujeres de los distintos sectores de La Romana y de esta Dirección Provincial que abarca hasta Valle Ibe, lo que podemos hacer con cosas que tenemos en nuestros hogares y que las rechazamos, que las tiramos a la basura y que puede ser un instrumento para aprender a hacer cosas útiles para la casa, pero también para garantizar un dinerito y que podamos trabajar y poder adquirir un dinerito extra para el hogar. Por ejemplo, esto que tenemos aquí en la mano, lo hicieron las mujeres con lo que es papel periódico, ese periódico que llega a la casa todos los días, que leemos y que rechazamos una vez terminamos de leerlo, lo podemos utilizar para hacer cosas tan interesantes y valiosas como es este precioso monedero que lo vamos a abrir, un precioso monedero que está hecho básicamente de papel periódico y que podemos economizarnos un precioso sobre monedero que se utiliza tanto ahora, está tan de moda y que las mujeres lo hicieron con papel periódico. Perdón, que le podemos dar tonos de colores. Sí, este está en azul pero podemos utilizar otros colores. Tenemos flores como esta que básico está hecho del rollo que queda cuando se termina el papel de baño. El rollo marrón que uno siempre vota. El rollo marrón que siempre votamos, podemos hacer estas interesantes y preciosas flores que pueden adornar nuestra casa y nuestro jardín. Por aquí tenemos también, por ejemplo, tenemos esto que son flores también pero que están hechas de esas cucharitas que utilizamos en los eventos especiales que son las cucharitas plásticas que son desechables. Una vez concluidas en esos eventos que hacemos, esas fiestas, esos festejos, esas cucharitas sirven para hacer esto. Miren qué preciosas flores tenemos, blancas, pero que también pueden ser matizadas de distintos colores y dándole tono. Esta es una caja que tiene distinto uso. Esto es hecha de una caja de galletas, actway, valga la promoción, y que esta caja puede ser utilizada tanto en el baño, en la cocina, hasta para poner las revistas, en la sala. El uso que nosotras las mujeres sabemos dar a las cosas. Yo creo que me enfoque en este precioso árbol que tenemos ahí, de colores verdes, flores azules, muy llamativas, que también es de materiales reciclables, que es de la botella, como dice una de las chicas, de la botella plástica, botellita esa de agua, que nosotros nos tomamos el agua de refresco, que concluimos, la botamos, y podemos utilizarla para esto. El hecho es, en sentido general, que aprendamos nosotros y nosotras todos y todas, porque este curso también lo pueden hacer los hombres. Es básicamente para mujeres, pero los hombres también pueden interesar. Que tienen su arte. Que tienen su arte, hay hombres que tienen las condiciones especiales para poder hacer esto. Ahora, que nosotros sí queremos crearle conciencia a la población de que conservar ese medio ambiente depende de todos. El medio ambiente, conservarlo, es un compromiso de todos y de todas, y que nosotros como ministerio, dándole cumplimiento a lo que es la ley 6400, vamos a trabajar con educación. Y educar es enseñar a vivir. Y como educar es enseñar a vivir, vamos a salir calle por calle, sector por sector, vamos a iniciar en el sector de Villa San Carlos, y nos iremos trasladando cada tiempo a un sector distinto para enseñarle a las mujeres, a los niños, niñas, porque es un curso que como es tan fácil, que son materiales tan manejables, también ahora en el verano podemos aprovecharlo para las niñas y los niños para que puedan aprender. Y además con eso, conjuntamente se le darán charlas de educación para que aprendamos a clasificar y no verter en cualquier lugar los desechos que luego lo que van es a impedir que ecosistemas puedan ser desarrollados. Es decir, estos materiales que no se reciclan, pues si lo vertemos al río, si lo vertemos al mar, pues dañamos, hacemos daño. Pero si lo utilizamos, podemos aprender que con esto podemos utilizarlo en nuestros hogares de una forma útil, como decía en principio, pero además yo sé que muchas mujeres a partir de ahora se van a ganar el peso y van a llevar unos chelitos más a la casa. Así que a partir de ahora, el inicio de este programa, reciclando medio ambiente, reciclando con la comunidad, e iniciamos en el sector de Villa San Carlos. Y aprovechamos la ocasión para que las juntas de vecinos, las iglesias, se empoderen de este programa y que hagan su solicitud aquí en el ministerio y que estas mujeres de forma gratuita, es bueno informar eso, que no se les va a cobrar un centavo a nadie, sino que los materiales los van a suplir de la misma casa, donde quiera hay periódicos, donde quiera hay cartones de huevos vacíos, hay vasos, hay materiales, hay materiales que vamos a poder utilizar y que la idea es enseñarles que en su casa usted tiene muchísimas cosas por ahí que pueden servir para reciclar. Así que a partir de ahora, medio ambiente reciclando con la comunidad. ¿Y a partir de qué fecha se va a hacer la visita en los barrios? Sí, iniciamos ahora a partir del próximo martes en el sector de Villa San Carlos. Bueno, ya ustedes saben, no vamos a botar nada de lo que es vaso, ni cuchara, ni cartón de huevo, porque aquí veo unas flores que están hechas con cartón... ¿De cartón de huevo es esta? ¿Esa es de cartón de huevo? De cartón de huevo. Y estas flores también que están por aquí son de cartón de huevo. Ya ustedes saben, vamos a economizar un poco y vamos a buscar el dinerito y volvamos al verde. Gracias. Gracias. ¿Qué más puede hacer? Termino.